Mira como una manada de lobos salvó a una mujer embarazada en el bosque. Nosotros sabemos que los animales son los mejores amigos del hombre, siempre van a estar pendientes para nosotros y siempre van a estar allí para poder consolarnos. Y aunque muchos de ellos tengan simplemente la intención de alimentarse de los humanos y los humanos les hagan daños a ellos, hay otros que simplemente denotan y marcan la diferencia. Este es el caso de una familia de lobos que mientras estaban en invierno salvaron a una mujer embarazada que daba un paseo por allí. Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda que le encantan las historias, regálame tu asombroso me gusta sin respirar, yo soy tu hermano menor panda y esto es Darkstops, que comienza el show. Necesita el terror en la puerta de tu casa. La historia comienza cuando esta mujer de Holanda viajó simplemente para visitar al padre de su marido. Allí estaban en una cena muy felices y el hombre estaba conociendo al que sería su futura nieta o nieto sin saber todavía el género de él. Mientras estaban en la increíble escena uno de ellos le pidió a la mujer de que se dirigiera a la cocina y sacar un pedazo de queso para completar la cena. Ninguno de ellos finalmente fue y la mujer se dirigió. Y después de eso una discusión muy larga era después de la cena cuando muchos decían de que ella debía de quedarse viviendo en Suiza para darle más oportunidades al hijo. Esta mujer decidió abandonar la casa y salir a darle una vuelta un rato. Su marido no la quiso seguir, simplemente se quedó en la casa con su padre. La mujer mientras estaba por allí, llamada Luisa, no se percataba que en el ambiente había muchos peligros y ni siquiera su marido o hasta su suegro le habían dicho porque estaban muy cegados por la rabia. Mientras la mujer avanzaba veía muchos panoramas, veía árboles, veía los combos de nieve simplemente caer. Ella sentía frío pero no quería volver a la casa por nada del planeta y estaba muy bien abrigada, muy bien arropada. Así que cuando decidió avanzar de un momento a otro, no se percató de que adelante había una manada de lobos. La mujer pensó de que estos eran agresivos, de que se las querían comer, de que ni su hija ni ella iban a sobrevivir así que decidió correr. Corrió falda abajo sin percatarse de que habían obstáculos en el camino, pequeños obstáculos que le dificultarían seguir avanzando. Cuando de repente se chocó contra una pequeña piedra que estaba en pleno camino, allí fue cuando ella tropezó y rodó varios metros abajo. Nadie la podría rescatar ni salvar ni mucho menos iría por ella ya que todo el terreno era muy extenso y ella había abandonado la propiedad, ya estaba en un lugar que ni los propios familiares de ella iban a reconocer. Así que los lobos siguieron su rastro y cuando estuvieron cerca de ahí, al parecer su instinto natural de supervivencia y de que algo no andaba bien, los activó. Fueron rápidamente corriendo hacia la casa, se devolvieron a paso muy rápido y allí fue donde uno de los de la manada decidió alertar al hombre, al esposo de la mujer de que algo estaba ocurriendo. El hombre simplemente no sabía qué pasaba y que él intentaba decir el hombre lobo. Al ver de que estos se encontraban de una manera extraña y que se comportaban raro, recordó que su mujer no había regresado a la casa. Así que simplemente se devolvió a paso rápido acompañado de los lobos, pero algo sí se estaba ocultando allí. Cuando empezó a avanzar se dio cuenta de que más adelante algo estaba ocurriendo, había como una especie de tumulto. Una manada de lobos acechaba a la mujer que estaba increíblemente suscitada en el suelo. Estaba, digámoslo así, de una manera sin poder moverse. Estaba rebajada completamente nada. Y lo increíble aquí viene cuando los lobos se habían apilado encima de la mujer, no para ejercerle peso, sino simplemente para darle calor. Un calor del cual ella necesitaba y también la estaba ayudando a sobrevivir. Cuando uno de los lobos logró alertar al hombre y pidió ayuda de este problema y lo trajo hasta acá, con ayuda del resto de la familia simplemente gritó y devolvieron a la mujer a este lugar. El hombre no creía de que los lobos estaban salvándola, sino que se la estaban comiendo. Así que estaba increíblemente asustado porque en el cuerpo de esta mujer estaba lo que sería su primera hija. Los lobos desaparecieron, ni siquiera tuvieron una oportunidad de saber por qué estaban allí, o por lo menos acariciarlos o darles una rebanada de comida. El tiempo estaba nulo y cuando regresaron a la casa y la llevaron al hospital lograron salvar a la niña y también a la mujer. Simplemente fue una de las cosas más increíbles. Y por cierto, más adelante, como te digo, le dije niña porque se dieron cuenta de que en la prueba había salido de que era una niña. Con ustedes, la mujer salvada por una manada de lobos, mis hermanos menores pandas. ¿Les ha parecido el video del día de hoy? Sabes que si les encantó, me pueden regalar sus hombros o me gusta sin respirar. Yo soy su hermano menor panda, este es nuestro canal de historias y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.